vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic blog de acá bueno hago este vídeo por dos motivos el primero es felicitar a las fiestas y el segundo es comentaros que he llegado a mítico perdonadme este vídeo ha estado a punto de no existir porque llevo dos o tres días con una fiebre terrible he hecho un zombi totalmente muerto aquí tirando tirado por el suelo así que mis fiestas en la ruina total o sea hoy aquí en casa una sopita manta y aguantar como sea el tipo realmente estoy grabando el vídeo porque en este ratito me estoy encontrando medio bien y bueno os lo voy a traer pues si he llegado a mítico hacía muchos y esto es un poco triste pero es la verdad hacía muchos muchos meses que no llegaba mítico en magic arena sencillamente porque casi no jugaba realmente no tenía una motivación real para seguir jugando para intentar llegar a mítico entonces ya bueno ya lo sabéis llevo muchos meses que bueno si se ve que disfruto del juego porque me gusta y cada día juego un mazo distinto o cuento una historia distinta o cualquier cosa pero no estaba jugando de una forma intensiva no como cuando uno de verdad está apasionado con el juego y enganchado no estaba yo en ese punto y lo notáis lo sabéis o sea no es un secreto y qué es lo que ha pasado este mes pues este mes el 12 de diciembre concretamente hace nada hace 12 días salió timeless el nuevo formato intemporal de magic arena en el cual se pueden jugar todas las cartas que existen en magic arena incluso aquellas que estaban prohibidas en todos los formatos de magic arena e incluso perdonad me lo siento muchísimo pero no quería dejaros sin vídeo entonces bueno ya como digo todas las cartas que existen en magic arena se pueden jugar a este formato con tres restricciones a uno que tendrán que ser ampliadas porque hay muchísimas cartas que están muy rotas ya lo vengo comentando los días pasados y bueno como digo me ha motivado muchísimo el formato y mira que yo los primeros días el primer día decía que es que este formato se lo han inventado se lo han sacado de la manga para justificar que les compréis las fetslas que os gastéis los comodines de camps of dark years y no quién iba a comprar esa colección y es seguro que es cierto seguro que la razón de haber creado este formato sí sin aviso de la nada pues fue esa vender sobres vender gastar que gastéis comodines básicamente en un nuevo formato y yo pensé va un nuevo formato que no tendrá éxito que será como alquimia y dentro de seis meses ya no lo jugará nadie y puede que al final ocurra eso yo no sé si va a ser eso lo que ocurra dentro de seis meses pero desde luego es el formato que me ha devuelto la pasión por el juego o sea es decir llevo desde que salió el formato el día 12 desde que empecé a probarlo pues totalmente totalmente enganchado al formato en sí y probando todos los tipos de mazos que se pueden probar bueno prácticamente todos porque aún me falta alguna cartita claro muchas de las cartas como estaban prohibidas en todos los formatos o eran exclusivas de alquimia o cosas por el estilo pues yo no las tenía porque ya dejé de lado alquimia y por extensión también dejé de lado histórico además que tampoco son formatos muy populares y me había centrado únicamente el último año prácticamente entero totalmente totalmente dedicado a estándar no y bueno este es el mazo con el que he llegado a mítico la verdad es que he llegado en la tarde de ayer por la tarde y en la mañana de hoy he subido ayer por la tarde en un rato de tres horas platino entero y hoy y por la mañana pues habré estado tres o cuatro horas diamante entero con 39 grados de fiebre o 40 grados de fiebre realmente estaba muy muy malo de hecho estuvo a punto de irme ayer por la tarde al hospital porque tenía muchísima fiebre y bueno me puse así un trapito en la frente frío bajo un poco la temperatura y dije venga va entonces estuve jugando en modo zombie pero zombie de walking dead totalmente o sea no sé cómo pude jugar pero el mazo es tan bueno que tan rápido y tan efectivo que aunque juegues en modo zombie el mazo funciona bien el mazo gana gana casi todas las partidas y la razón es muy sencilla que le gusta a la gente le gustan mucho las las fetchlands me parece a mí en en este formato de verdad de hecho una de las razones para por este formato es que hay fetchlands no y eso mola mucho así que todo el mundo está jugando 48 incluso más fetchlands es decir que todo el mundo está perdiendo muchas vidas y luego otra cosa que llevan también todos los mazos son montones de tierras dobles shocklands que hacen perder otras dos vidas y además también se juega bastante una carta como es confiscar pensamientos que cuesta un mano negro y hace perder dos vidas al jugarla entonces al final digamos que todos los mazos están empezando las partidas con 15 vidas más o menos en media cada mazo más o menos en media está perdiendo cinco vidas simplemente por las tierras o por los confiscar pensamientos así que digamos que juegas sobre 15 y en este mazo tienes tres daños bueno hacer tres hacer perder tres vidas de ruido de ruido en la noche tienes el relámpago el relámpago lo que he reclamado yo que pudiésemos jugar el relámpago en magic arena que alegría tres daños más que tienes por aquí y luego tienes también los jugar con fuego nada diseñables aunque solamente hacen dos daños realmente la posibilidad de adivinar la posibilidad de adivinar uno es muy útil y muy aprovechable en este mazo venga va voy a intentar terminar el vídeo y al menos así me despido un poquito antes de las fiestas navideñas y que para para daros para felicitar a todos por las fiestas navideñas básicamente luego entonces como digo si os fijáis tres tres dos pero con adivinar uno dos pero generando vida esto es muy útil y luego tienes un dos dos amenaza también muy bueno y por cierto el asalto criminal de okiba en este mazo es mejor por ejemplo que el grabado de cumano y muchos países porque no llevas grabado de cumano porque este mazo no lleva tantas criaturas de hecho fijaos que aún no he dicho ni una sola criatura de hecho el mazo sólo lleva dos ragaban de esta versión vamos este listado de esta versión que se puede tunear y modificar como queréis lleva dos ragaban cuatro canalizadoras de la ira del dragón cuatro lanzamelo del monasterio cuatro eidolon a bolsillo unas pocas criaturas pero tampoco lleva tantísimas y cuatro maestros arqueros orcos pero lo que os iba a decir porque llevas asalto criminal de okiba en lugar de grabado de cumano que ese más uno más uno de tus criaturas podría ser muy interesante porque estas criaturas no necesitan para tanto ese más uno más uno de acuerdo porque está por ejemplo por un mano rojo es potencialmente un tres tres vuela ya es muy buena por sí misma y el escrutar uno es brutal vale te ayuda a manipular la biblioteca y a robar lo que quieres cada turno prácticamente es muy bueno el escrutar uno luego esta crece más uno más uno por cada hechizo que una secretura que lances y como llevas cuatro baratijas de misra es muy fácil que esto pegue dos tres todos los turnos y además con la baratija de misra también disparas muy fácilmente mejor dicho provocas muy fácilmente el delirio sobre la canalizadora tampoco son tantísimas criaturas y se apoya muchísimo más en asalto criminal de okiba y a lo que iba por las cartas que tienen espectáculo es el caso de iluminar escenario que es la que nos da ventaja de cartas pura y dura vale que tiene espectáculo y por eso salto criminal de okiba es mejor que el grabado de cumano y luego ensartar los críticos otra chispa que por cierto la podría haber puesto aquí en la lista de chispas que también hace tres daños ya sea pagando tres o pagando uno un mazo que sólo lleva 16 tierras muy muy justito de tierras por cierto me acabo de fijar que no lo tengo puesto ni siquiera bien etiquetado porque el juego de forma automática si no detecta el formato te lo pone como formato limitado pero es erróneo no lo que voy a hacer como siempre es dejaros debajo del vídeo en la descripción si queréis el listado completo de mazo para que lo podáis exportar a magic arena y probarlo y bueno yo os garantizo que os va a ir súper bien que no he hablado mucho de las criaturas que llevamos vale por ejemplo la canalizadora si de ésta sí que he hablado de la lanza velo del monasterio pues también hemos hablado se me han descolocado las cartas eidolon eidolon no es una carta que quieras jugar siempre porque porque hay otros muchos mazos agresivos entonces tienes que estar muy seguro de que eres tú el que va por delante en la partida si juegas contra algún mazo que no sea agresivo entonces vas más tranquilo jugando eidolon pero mucho cuidado que hay muchos seoldreds y tú crees que con eidolon estás ganando la partida te hacen seoldred y te han dado la vuelta a la partida casi sin darte cuenta si a partir de ese punto el rival empieza a jugar hechizos de coste 4 para arriba anillos bueno anillo único seoldred te hacen todo el lío y te encuentras con que has bajado a 8 o 10 vidas y el rival está ganando vidas cada turno entonces eidolon es una carta de la cual es muy buena lógicamente esta carta pero hay que tener cuidado con ella en cambio los maestros alqueros orcos no hay que tener cuidado con ellos son sencillamente espectaculares porque pues porque son un 3 por 1 en este formato son un 3 por 1 porque porque hay muchos maestros alqueros orcos así que con el tuyo matas el del rival porque también hay muchísimos ragaban donde está mi pequeño ragaban por aquí hay muchísimos ragaban pues también los matas con el maestro y encima te quedas con el propio maestro que hace más daños si el rival roba alguna carta extra salvo si roba una carta salvo la primera que roba en el paso de robar y además te deja un token como mínimo 1-1 que luego además puede ir creciendo vale entonces el maestro alqueros orco es siempre bueno es fundamental es una de las cartas que yo sinceramente la veo demasiado poderosa es que es un 3 por 1 por 2 de manada y muy versátil en este formato ya digo mata las criaturas más importantes del formato incluso mata una canalizadora tempranera y luego además eso la posibilidad de poner un token que puede crecer mucho en respuesta a un brainstorm es crucial o sea esto se carga el brainstorm y directamente el brainstorm no se está jugando apenas por culpa de los maestros alqueros orcos lo cual es hasta bueno seguramente digan ah pues mira es justo lo que hace que el formato esté balanceado no sé yo si el ser obligatorio jugar los maestros alqueros orcos para que no sea obligatorio jugar el brainstorm es justo lo que buscan formato pero ya de eso hablaremos ya otros días y bueno no sé si hay alguna cosita más que me haya dejado por aquí porque no hay mucho que explicar de ruido en la noche creo que lo he llegado a jugar una vez pagando 6 pero es un mazo que como digo lleva 16 tierras no vais a juntar 6 de mana prácticamente nunca podemos hablar de las tierras especiales que lleva llevamos cubil del osgo que algún ataque vas a hacer y vas a dar alguna partida gracias a él llevas ruinas de ramuna lo mismo alguna partida de ganado con las ruinas más más de una de hecho y monta del destino con el que yo creo que no he llegado a pegar nunca ni un solo tiro yo creo que no sé cuántas partidas habré jugado en total pero creo que no he llegado a pegar ni un solo punto de daño he ganado muchísimas partidas o sea si lo he hecho en dos sesiones de juego en 6 horas pongamos u 8 horas no sé si han sido 3 o 4 horas cada día porque estaba en modo zombie yo diría que no he llegado a activar el monte del destino ni una sola vez porque cuando llegas a ese punto en el que tienes 3 o 4 de mana es el turno en el cual te pones al urrus en mano el turno siguiente lo juegas y juegas algo desde tu cementerio entonces como que las veces que tiene el monte del destino no he llegado a activarlo nunca porque siempre tenía opciones mejores y lo único que ha provocado el monte del destino es perder vidas es un poco lo que más me ha me ha me ha un poco decepcionado del monte del destino al menos en este mazo entiendo que habrá mazos que lo aprovechen mejor pero aquí no también es importante que tu mazo no pierda muchas vidas porque hay muchos mazos similares a este algunas monorred y otros mazos agresivos entonces el que tú no pierdas muchas vidas y que el rival si las pierde es crucial y por eso también los asaltos criminales que iba con ese drenar vida de uno también son importantes y bueno luego por último el urrus de compañero que sí que efectivamente es que es una carta muy buena porque la llevamos pero la llevamos porque se puede llevar sencillamente no es una restricción este mazo no llevaría permanentes de coste 3 o más así que el urrus lo puedes llevar y luego pues si llega a tocar mesa y tienes por ejemplo baratija de misra pues bueno vas a robar carta extra todos los turnos gracias a al urrus y todos los turnos que en juego porque obviamente si no te lo matan te va a dar una ventaja demasiado bestia o cualquier otro permanente de coste 2 o menos ya sean maestros o sea cualquier otro permanente que podamos tener así que nada estoy contento satisfecho estoy muy malo y porque he cambiado algo del mazo si he cambiado el formato y hacía mucho tiempo que no llegaba mítico 95% porque pues porque he llegado hoy que es día hoy es día 24 claro que día va a ser hoy lo que es que para mí ya digo iba a ser un día de mantitas sopita y ya veis que estoy bueno ya no estoy bien pero supongo que dentro de un rato perdón perdón estaré con mucha fiebre y estaré muy malo y gritando y todo eso así que nada no me enrollo más pero muchas gracias a todos por el apoyo gracias por haber estado y siempre desde tanto tiempo digamos ya más de cinco años con el canal y bueno cada cada vez que llega el final de año o las fiestas navideñas que la gente se une con la familia y eso pues bueno siempre me gustan menos saludarlos y felicitarlos y por eso al final he grabado este vídeo porque si no no habría habido vídeo hoy porque dejé menos mal que dejé vídeos preparados los dos o tres últimos que habéis visto estaban ya preparados los tenía grabados de antes voy a comprobarlo si queda alguno pendiente no no queda ninguno el que estoy grabando hoy día 24 estoy grabando las un poquito antes de que se publique a las 6 y 25 de la tarde lo voy a publicar luego a las 9 horario de españa siempre publicó las 9 por ninguno más preparado pero como digo menos mal que deje dos o tres vídeos preparados los dos o tres días previos porque he estado en modo zombie y no he podido grabar nada y eso y porque no has grabado mientras jugadas porque estaba hecho un auténtico zombie o sea así no habría podido ni hablar o sea yo soltaba las cartas y ya ganaban ellas solas de hecho muchas partidas con un mazo tan rápido tan agresivo se resolvía solo se resolvía en el segundo turno si habías hecho ya perder al rival seis o siete vidas y tenías ya en mesa un par de criaturas muy pero y muy peligrosas muchos rivales se te rindan directamente y ya está no porque es que es muy 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 agobiante este mazo y desde los desde el primero o segundo turno ya notas que te ha quitado 10 vidas o entre los que se quitan los jugadores y las que les quitas tú les has quitado 10 vidas a los dos primeros turnos y se te rinden muchos de ellos así como nada más pasad unas felices fiestas espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego un poco más un poco más un poco más un poco más agresivo Gracias.